En Fátima, la Santísima Virgen María pidió la consagración del mundo a su Inmaculado Corazón como medio para evitar la guerra y conseguir la paz. Usted ya se ha consagrado a la Virgen. ¿Y su familia cuenta ya con esta protección especial de María, que es consagrarse a ella? Con un método fácil y a su alcance. ¡Conságrese! Es un curso en línea y gratuito, en el que aprenderemos esta devoción. Como hicieron San Juan Pablo II, Santa Teresa del Niño Jesús y muchos santos más. En el último año, más de 500.000 familias se han consagrado a la Santísima Virgen y han visto sus vidas renovadas por la gracia de Dios. Haga clic en el botón de abajo para informarse de todo lo relativo a la consagración a la Virgen y así garantizar su plaza. ¡Salve María! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!